Bueno, hoy el Girona es segundo con un punto de ventaja sobre el Barça y además el tema del desempate, si fuera necesario, a favor del equipo de Michel que ha ganado los dos partidos. Tiene que ir a Alavés, que ya salvó la categoría. Recibir al Villarreal, ir a Mestalla y recibir al Granada. El Barça tiene a la Real Sociedad, a la Almería y luego ese cierre de calendario para ver si el Barça puede rescatar el segundo lugar y sobre todo rescatar la Supercopa de España, Dionísio. Sí, una Supercopa de España que ya de entrada, digamos, si se mete hasta la final se habla de 8 millones de dólares, ¿no? Que le pudiera tocar y que está dejando escapar en este momento al ocupar la tercera posición. Y no solamente eso, también una segunda posición que te permite tener a mejores premios económicos dentro de la Liga. Ahora, yo pienso que no hay... Es inobjetable los dos triunfos de Girona ante Barcelona y los dos por el mismo marcador. ¿No? En ese aspecto. Creo que si hoy tenemos que establecer quién merece más esa segunda posición, da la impresión que es la Girona de Michel. Ahora, es raro esto que dice Dionísio, por lo menos raro, Fer, si partiéramos del juicio de Xavi, porque entre las muchas cosas que ha vuelto a decir Xavi, pospartido dijo, por ejemplo, que los cuatro partidos ante sus rivales directos que hoy están encima de la clasificación, en los cuatro fue mejor el Barça. Según Xavi Hernández, ¿lo viste igual, sobre todo ayer? Se ha popularizado esto de cada cuestión que dice Xavi, tratar de ver de qué manera se le pega como si fuese una piñata. Entonces, es popular ahora, después de esta declaración, decir que Xavi está loco y que ve los partidos desde un prisma paralelo, desde una realidad alternativa. Yo lo entiendo a Xavi. Yo entiendo que en los cuatro partidos, él note que su equipo fue mejor. No fue mejor equipo en todo el partido. Hubo tramos de partido que le pudieron haber permitido a Xavi y al Barcelona ganar, controlar el trámite. Que en ese tramo de partido el Barcelona tuvo la ventaja en el marcador y que a partir de ese tramo no reconoció cómo salir adelante, aguantar no solamente la ventaja, sino aumentarla cuando eran mejor que sus rivales, que Real Madrid y que Girona en los cuatro partidos. Los dos partidos ante el Real Madrid, los dos partidos ante Girona, Barcelona tuvo tramos de dominio en los que pudo ampliar el marcador como para creer que podía controlar el resultado. ¿Qué pasó? En ese tramo, los técnicos hicieron cambios y en esos cambios le sacaron el partido y en esos cambios le dieron vuelta el resultado. Y ahí, en 30 minutos, le cambiaron totalmente el rumbo al marcador y se terminaron quedando con la victoria. Pero entiendo que Xavi crea, y sé por qué lo dice, que su equipo fue superior a estos dos equipos en los cuatro partidos que le enfrentaron en la liga. Pero fue por tramos de los partidos. Ahora, esos tramos luego los lleva a decir que fueron mejores y que pudieron haberle ganado y que por circunstancias, etcétera, etcétera. Bueno, las circunstancias fueron que, como el sábado, un técnico como Mitchell le hace cambios que le sacan el control y le desordenan totalmente y de ahí no puede salir el Barça. Y Xavi no los pudo sacar. Cree, Xavi, que atacar es ir a meter a lo que tiene de atacantes. Atacar no necesariamente es ir a cambiar, porque tenés tres delanteros, meter a cuatro. Porque el nueve no me sirve, no me está haciendo gol, no voy a meter a otro nueve. No. Generalmente el cambio para modificar verdaderamente el rumbo de un partido viene desde atrás. Y eso Xavi no lo pudo hacer. Lo curioso es que tú piensas que fuiste mejor en cuatro partidos, pero los cuatro lo perdiste. Los perdiste los cuatro. O sea, ni siquiera estamos hablando de que empate. No, los perdiste. No. Por dos goles contra el Girón en ambos y por un gol contra el Madrid en ambos. Me condiciona un poco esto de Fer, porque yo no es que quiera pegarle a Xavi como una piñata, pero sí necesita motivar al equipo de aquí al final de temporada. Alex, ¿podría considerar volver a renunciar al cargo para eso también que le funcionó la primera vez? No, no, no. Hombre, nada más... Pero que no se note... Sería lo último ya que quedaría en esta temporada de reality show. Siempre, hasta hace unos meses, siempre decía que las Kardashian del fútbol europeo era el Paris Saint-Germain, pero este también es un buen reality. Este es un Real Housewives of Barcelona. Es increíble lo que están haciendo. No, a ver, una vez que dicen que ya se queda, se tendría que quedar, porque esta improvisación constante del Barça tiene que acabar en algún momento. Aunque acabe tercero. Pero es que eso ya lo sabían cuando... Eso ya lo sabían cuando anuncian que Xavi continúa. Ya sabían perfectamente que existía la posibilidad de no quedar en segunda posición. Ya sabían, tenían el calendario delante y ya sabían que tenían que ir a jugar a Girona y que podían palmar como también palmaron en Munchuic. Entonces, es evidente que ya lo sabían. Pero yo estoy mucho con lo que ha dicho Fer. O sea, el problema no es que Xavi no tenga razón en decir que en tramos de partido fueran superiores al Real Madrid y al Girona. El problema es que siempre, a partir del minuto 60, que es cuando los entrenadores hacen los cambios, el Madrid, el día del clásico en Munchuic, entra a Camavinga y se le cae el invento a Xavi. Porque no tiene respuesta y cuando quiere responder ya es demasiado tarde. Y le pasó lo mismo con ese doble movimiento que hemos dicho. Entra Couto y entra Porto en la banda derecha y el Barça se cae. Entonces, eso es el problema de Xavi. Pero esto no va a cambiar. O sea, da igual. El problema del Barça es que es el mago de off. Es decir, ha ido metiendo humo, ha ido metiendo mucho... La liga del año pasado yo creo que les ha hecho mucho daño en retrospectiva y ahora se dan cuenta de no, vamos a cambiar. ¿Pero qué vas a cambiar si no tienes dinero? Ah, bueno, pues entonces nos tenemos que quedar con el entrenador que tenemos. No, va a haber revolución, perder tendrá consecuencias. Ah, no, pero si es que es eso, es que al final es... Y ha sido Alex la temporada en la que Xavi tuvo un secretario de prensa. Don Edu Polo y encima se ha ido tirando... Mira, otra cosa muy dolorosa que he escuchado hoy y que tienen toda la razón. El cuerpo técnico, la dirección técnica del Girona. Quique Cárcel, Iván Jamuch, que es buen amigo mío, por cierto, y Juan Carlos Moreno. ¿Sabéis de dónde salieron los tres? Criados y formados y debutados algunos en primera división. Del Barça. Fútbol Club Barcelona. Y están todos trabajando en el Girona.